Seguimos haciendo gimnasia en las plazas del partido de Maipú. Además de caminar y disfrutar del aire libre, aún en invierno podemos incorporar en nuestra rutina algunos ejercicios sencillos para mejorar nuestra condición física. Recordá, siempre es necesario consultar con el médico antes de iniciar un programa de entrenamiento físico. Bien, nos encontramos en el último elemento de la plaza. Como mostrábamos recién, para realizar dos tipos de ejercicios, abdominales y espinales, para fortalecer el tronco. Nosotros encontramos dos sectores para sostener los pies, uno que se encuentra más abajo y otro más arriba. En el que se encuentra más abajo nos permite calzar los pies para realizar abdominales. El que se encuentra más arriba nos permite calzar los pies para realizar cómodamente los espinales. Es un elemento cómodo ya que me permite que la espalda se encuentra bien extendida. Como decíamos hoy, es importante la respiración a realizar la fuerza. Cuando yo realizo el abdominal voy a hacer la fuerza cuando yo subo. Se recomienda trabajar a partir de tres intervalos con repeticiones de cortas, cada vez ampliándola un poco más. Es importante arrancar entre las diez repeticiones en dos o tres intervalos y de a poquito uno va a sentir que esos intervalos se van a ir achicando y ampliando la cantidad de repeticiones. O al revés, voy a también ampliar esos intervalos y ampliar también repeticiones. Nos encontramos en la escalera, en la famosa grada de acá de la plaza, donde se van a ver un montón de chicos realizando actividad física. Es un lugar donde se puede hacer actividad un poco más intensa. No es recomendable tanto para los adultos ya que el mismo cansancio a la hora de bajarme puede producir una pérdida de equilibrio. Pero también porque produce una fuerte extensión y golpe en la rodilla que también puede producir lesiones. Lo primero que hay que entrar en calor son las articulaciones. Importantísimo realizar mucha movilidad de articulaciones, tanto tobillos, rodillas, hombros, muñecas, codos, cervicales. Para que las diferentes articulaciones vayan entrando en calor y nos vayamos acomodando de a poquito al ejercicio. Luego un acondicionamiento muscular que se pueden realizar diferentes ejercicios de marcha. El acondicionamiento cardiorrespiratorio en el cual vamos a sentir que nuestras respiraciones y nuestras pulsaciones van a ir aumentando de a poquito de acuerdo a la intensidad. Hoy hablábamos de los ejercicios de la plaza. Es importante utilizarlos no al final de la actividad sino es recomendable al principio. Ya que todos los ejercicios de fuerza es recomendable hacerlo antes del ejercicio de resistencia ya que uno va a tener un mejor rendimiento. Y también vamos a hablar un poquitito de la elongación o la relajación. Yo recomiendo para uno estar cómodo y saber que elongó todos los músculos empezar de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Y de esa forma uno va a saber que elongó todas las partes del cuerpo y que las elongaciones sean dos o tres repeticiones y mínimo de 8 a 10 segundos. Y si estoy con un compañero puede llegar a ser mejor porque esa elongación va a poder durar un poquitito más. Que me va a poder alcanzar casi hasta los 30 segundos ya que uno lo único que va a hacer es relajarse. No olvidar de lo importante que es la actividad. Ahora, siempre como se dice, es mejor más que menos. Es decir, aunque tengamos poco tiempo, intentar trabajar un poquito lo físico y demostrarle a nuestro cuerpo que tenemos ganas de seguir mantenéndonos bien y en forma placentera. Aprovechar de que Maipú cada vez tiene más plazas, más trabajadas y con muchos elementos donde si bien ahora empieza el frío y es un poco costoso salir, a abrigarse bien y a moverse un poquito. Aprovechar que la Escuela Municipal de Deporte está abierta constantemente. Ahora que está la pileta siempre hay algún profesor en el polideportivo dando vuelta y preguntar. Sabemos que no hay ningún problema si nosotros queremos que nos aconsejen un poquitito. Pero no olvidarse de la importancia de la actividad física y poder disfrutar de todos estos elementos y del espacio libre que contamos en nuestra localidad.